Amigos televidentes, la policía incautó cerca de 400 kilos de cocaína que pretendían ser sacados del país a través del puerto de Guayaquí. La droga estaba camuflada al interior de unas yucas sintéticas, así como lo escuchan. Veamos la nota. Fueron en total 393.5 kilogramos de cocaína los incautados en 798 yucas sintéticas que se encontraban encartonadas y listas para ser exportadas desde el puerto de Guayaquil a España. Desde este fin de semana hubo una importante incautación, como usted bien lo dice, de yucas sintéticas que ya nuestros superiores darán más detalles con respecto a este tema que se está investigando. Agentes de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos, WIPA, con ayuda del Centro Regional de Adiestramiento Canino, fueron quienes descubrieron la carga ilícita, para la cual se utilizaron fibras plásticas en forma de tubérculos. El operativo fue denominado Yuca Blanca 2. Hemos visto droga en bananos sintéticos, en yucas sintéticas, en otro tipo de productos. Entonces son variaciones que ellos utilizan para tratar de evadir los controles. El jefe del CRAC, Iván Ayala, señala que aunque los narcotraficantes tratan de darse las formas de flanquear los controles policiales, hoy en día los agentes se encuentran altamente capacitados. Cuando hay nuestras unidades antinarcóticos especialistas en análisis de riesgo, pues determinan posibles cargas sospechosas. Entonces es ahí cuando nuestros canes actúan. Actúan para verificar qué es lo que puede tener esa carga sospechosa. Según la autoridad, en lo que va del año ya serían cuatro toneladas de alcaloides las decomisadas en el puerto de Guayaquil y el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, informó Ítalo Ruiz.